¿Qué onda? ¿Qué onda raza? Bienvenidos, esta vez vamos a restablecer la imagen a una Xbox One S digital Esta consola no tiene lectora, lo que vamos a hacer es restablecer la imagen por si es que la encienden y pues no da imagen, esta consola está jalando bien, como pueden ver nos da imagen, simplemente la estoy agarrando de ejemplo lo que vamos a hacer es presionar el botón de encendido, lo vamos a dejar presionado hasta que se apague totalmente la consola ya que lo haya hecho, esperamos unos 5 o 10 segundos y lo que vamos a hacer a continuación es mantener presionado el botón de encendido junto con el botón de sincronizar, ok, ya que esta consola no tiene lectora no contamos con el botón de expulsar, ok entonces estos dos botoncitos son los que vamos a ocupar, presionamos primero el de encendido se tienen que escuchar 3 pitidos, presionamos el botón de encendido y inmediatamente el botón de sincronizar los dejamos presionados los dos, al principio se va a escuchar un pitido, después de unos segundos se tiene que escuchar un segundo pitido y tiene que haber un tercero, ok, no lo vamos a soltar hasta que suene por tercera vez listo, ya se escuchó y como pueden ver se restablece la imagen a una calidad de 640, ok encendemos nuestro control y simplemente le damos donde dice continuar de esa manera se restablece la imagen a una calidad muy baja, como pueden ver no nos aparece en 720, mucho menos en 1080 si había un error ahí con la imagen, se restablece digamos que la configuración de imagen, ok espero que les sirva este dato, no a todos les va a funcionar, porque el error no es el mismo para todos, sale si no les funciona, lo más o lo más recomendable es que lleven su consola a reparación ya que nos haya encendido la consola nos vamos a ir a configuración, ok y vamos a seleccionar la configuración de pantalla, sale para cambiarle la resolución se me acabaron las pilas, dejen conecto el control ya encendimos el control, seleccionamos y le cambiamos la calidad a nuestra pantalla en este caso yo voy a seleccionar 1080 sale, le damos conservar y listo eso sería todo amigos, espero que les sirva el dato ya saben, manita arriba, suscríbanse al canal, compartan el video y nos estamos viendo, hasta la próxima gracias gracias